¿Aburrido? ¿Perezoso? ¿Harto de estar en el sofá? ¿O ambos? Bueno, tenemos la solución para eso. Se llama Byboard. Una patineta con solo dos ruedas. Está disponible para la compra en línea. Y dentro de 3 o 365 días, te diremos el peso de tu vida. Garantizado para darle una adrenalina. El tablero está hecho de un material de alta calidad, llamo plástico. También tiene un diseño muy elegante, que podemos o no haber copiado. Pero ahora es el momento de comprar el precio bajo de 75 dólares a un dólar. ¡Qué trato tan increíble! Todo lo que necesitemos es su información de la tarjeta de crédito, la dirección de la vivienda, el número de seguro social, y una fotocopia de su identificación. Si que no pierda el tiempo en programas de televisión, salga y descubra la experiencia de matar un Byboard. ¡Gracias!